Puede buscar distintas opciones, Ronaldinho que se va solo, Ronaldinho Con esta serie, como no seguir subiendo esta serie en P2016 Como les digo, estamos un poco atrasados en P2016 pero no nos queda otra La verdad no sé que episodio estamos, estamos en el episodio número 15 El décimo quinto si no me equivoco Tenemos un partido ante Liverpool de visitante Estamos a 26 del 7 del 2015 Como les digo, estamos atrasados Máximo goleador es Kamishima de Plaza Colonia La verdad no tengo ni idea quién es ese jugador Tiene 3 goles junto a Biudés de Nacional Y tercero está nuestro goleador Junior Arias con 2 goles En el campeonato clausura del torneo uruguayo Y una cosa que les quería comentar Aprovechando que esta serie tiene bastante apoyo, vamos a decir así La verdad me mandé una cagada en el episodio anterior No en el episodio anterior, sino en el video anterior De noticias de ProBuytonSoccer 2018 ¿Por qué digo cagada? Muchos no les gustó Porque dije que había dos equipos genéricos en la Serie A La verdad no eran equipos genéricos Eran equipos reales Y como no puse atención y no conocía los equipos directamente Dije que eran equipos genéricos Son dos equipos que subieron la primera división Estaban en la segunda obviamente Y dije que eran equipos genéricos No puse atención, la verdad le pido disculpas Como no conocía los equipos y tenían nombres raros Dije que eran equipos genéricos en la Serie A Esto hablando en ProBuytonSoccer 2018 Así que bueno, le pido disculpas por eso Le mandé una cagada Pero bueno, la vida sigue Tampoco me van a cagar aputeada por dos equipos Que dije que eran genéricos La verdad pasa eso, pero bueno Vamos con todo, vamos con la Liga Master con Piñedor Vamos a concentrarnos en esta Liga Bueno, me voy a concentrar yo Tenemos negociaciones Sí, negociaciones Muchos me decían comprar a los jugadores que están en el equipo este año Y vendé a los que se fueron Sí, eso voy a hacer Si me da la plata que tiene el equipo en la Liga Master Probablemente lo haga Vamos directo a negociaciones que tenemos la campanita Vamos en negociaciones Y estoy negociando por Novik Nagoya Grandpus Que la verdad no sé ni de qué liga es Está pidiendo el traspaso 3 millones por Novik No sé si lo voy a vender la verdad Probablemente lo venda Ya que no está más en el equipo La verdad me rinde mucho Lo que es el jugador en los partidos No sé si lo voy a vender Y acá tenemos a Maxi Rodríguez 8 millones por el jugador De Newell's a Peñarol Obviamente lo vamos a aceptar Condiciones Confirmar Vamos a darle que sí Y Maxi Rodríguez El nuevo jugador de Peñarol Traspaso cerrado Y acá busqué a un delantero más Ya que no me está gustando mucho Carlos Bueno Pero así mismo le renové el contrato Ya que le renové el contrato No voy a contratar a Gabriel Jesús Le voy a dar interrumpir negociaciones No voy a comprar a Gabriel Jesús No quiero a Gabriel Jesús Simplemente compré al Cebolla Rodríguez Que llegó en el episodio anterior Ustedes vieron la presentación Y compré a Maxi Rodríguez Y el otro delantero Que probablemente lo voy a cambiar Por juniorarias Ya que juniorarias se fue Es Rossi Está entre Rossi y Palacios Así que bueno Vamos con todo Vamos a jugar el partido Que tenemos contra Liverpool Y espero que lleguen los jugadores Es decir que llegue Maxi Rodríguez Que acepte las condiciones De su traspaso Vamos a avanzar el tiempo Siguiente Este nos parece el siguiente partido Así que bueno Cuando vuelva al menú Vuelvo con ustedes Volvemos al menú de la Liga Master Y como ven Maxi Rodríguez La nueva incorporación De Peñarol Y tenemos más negociaciones Vamos a negociaciones Obviamente Vamos a ir a informe De ojeador Vamos a ver que nos trae Tenemos a Richelli Del Sport Recife Balsano De Italia La verdad no lo conozco Ake Del Watford De Países Bajos Da Costa Del Bologna Y este de la Esparta Moscú Que esa no es su camiseta La verdad no me interesa Ninguno de estos jugadores Vamos a ir a negociaciones Y vamos a ver Que jugadores están Para negociar Nuevamente tenemos a Novik Juniorarias Irán a Juniorarias Y a Dible A Dible lo voy a vender Obviamente No sé si hace parte Del equipo actualmente Pero lo voy a vender 10 millones por Dible Aceptar condiciones Ya que Dible no va a jugar Ya que está el Cebolla Y está Maxi Rodríguez Así que vamos a darle que sí Vendimos a Dible Tenemos 35 45 millones de euros El presupuesto del equipo A Dible ya lo vendí Y vamos a buscar Un nuevo jugador Que está actualmente En la plantilla Nos encontramos en Newell's Otra vez Para fichar a nada más Y nada menos Que Formiliano El defensa uruguayo Que actualmente Está en Peñarol Así que bueno Vamos a solicitar Negociaciones de traspaso Probablemente están escuchando El ventilador de mi PC Pero bueno No me queda otra Iniciar la negociación De traspaso Voy a ver un pequeño corte Porque voy a buscar Otro jugador Que está actualmente En la plantilla de Peñarol Y ya vuelvo con ustedes Estaba pensando En traer un arquero suplente Que se puede volver titular Como no Y pensé en Dawson Arquero de Peñarol Pero pensé en un ídolo Que tiene Peñarol Que es Sebastián Sosa En el juego todavía está En Rosario Central Tiene 75 de media Me parece que tiene más Que Gurusiaga Así que bueno Vamos a solicitar Negociaciones para traspaso Voy a traer a Sosa Otra vez a Peñarol Espero que me acepte Lo que es Rosario Central Vamos a darle que sí La verdad que me llama mucho La atención Traer a Sosa otra vez Y recordar Aquellas libertadores Del 2011 Estuve buscando a Corujo ahora Que es el nuevo lateral De Peñarol Actualmente Y la verdad Hay dos Matías Corujo Uno que tiene cara Que la verdad Se parece un montón Y otro que no tiene cara Que está jugando En la Universidad de Chile La verdad que son El mismo jugador Como ven Los dos tienen 29 años Pero uno tiene media 72 Y el otro tiene media 74 Obviamente no lo voy a fichar Por la cara Así que vamos a fichar El de 74 Que es de Universidad de Chile Solicitar negociaciones Para traspaso Obviamente que sí Y nos quedan Simplemente Tres jugadores Para negociar Le voy a dar que sí Y un otro jugador Para negociar Pero obviamente Nos encontramos nuevamente En el menú Voy a darle simplemente Avanzar el tiempo Y ya vuelvo con ustedes En el menú otra vez Nos encontramos nuevamente En la parte de los fichajes Y voy a terminar vendiendo A Novik Por 3 millones La verdad no sé Si estoy haciendo bien Las cosas o no Pero necesitamos plata Para fichar a Formiliano A Sosa Y a Corujo Corujo vale nada más Y nada menos que 6 millones Sosa 7 Formiliano 3 Y vamos a vender a Novik Por 3 Novik hace rato que se fue Así que bueno Vamos a darle que sí Aceptar condiciones Y voy a vender a Hernán Novik A este cuadro Que no tengo ni idea Cual es Voy a darle que sí Vendimos a Novik Y ahora vamos a fichar A Formiliano No sé si ficho a Formiliano primero O a Sosa Voy a fichar a Sosa primero Aceptar condiciones Le voy a decir que sí Lo bajó un poco El presupuesto del equipo Voy a aceptar a Corujo Le voy a dar que sí No bajó aún más todavía Y voy a aceptar a Formiliano Le voy a dar que sí Y ahora tenemos 32 millones Que es el presupuesto del equipo Voy a dejar de comprar jugadores La verdad Y vamos directo con el partido Ante Liverpool Volvemos nuevamente A la parte donde están los fichajes Y las informaciones de los jugadores Nathan Nandes La verdad no lo voy a vender a Nandes Ni para Boca Ni para el Corinthians Ni para el Getafe Ni para quien sea Obviamente que es un gran jugador Y se merece lo mejor Es un gran futuro Para el fútbol uruguayo Bien que podían esperar Hasta diciembre Para venderlo Podían venderlo en enero La verdad que no se hace falta a Nandes Pero Peñarol lo vendió a Boca Tenemos negociaciones por Nandes Como les dije No le voy a vender Y a Arias tampoco Así que bueno Vamos con el partido Vamos a ver el informe De elogiador A ver que nos trae La verdad muchos jugadores Que no me llaman la atención Hay tres más Francés De Irlanda Y este de Túnez La verdad no me interesa ninguno Abdenur Abdenur a Peñarol Seguro Seguro que si No me llama mucho la atención Este jugador Así que bueno Voy a dejar de hablar Que se acerca el partido Contra el Liverpool Y bueno Ya nos encontramos En el partido Liverpool y Peñarol Vamos con todo Aparece Maxi Rodríguez Me parece que este es Maxi Rodríguez Pero no El Maxi Rodríguez Argentino Este era el que jugaba En el gremio antes No se si se encuentra En Peñarol todavía Así que bueno Vamos con el partido Arregle un poco Lo que es el equipo Puse nuevos jugadores Voy a probar A Maxi Rodríguez Y a Cristian Rodríguez A ver como le va Así que bueno Vamos con todo Empezar partido Liverpool y Peñarol Hola que tal Los recibimos Desde el Saitama Stadium 2002 Liverpool Contra Peñarol Maxi Rodríguez Está haciendo su primera presentación Como titular En este equipo Que me cuenta Niembro Todavía no me queda claro Si el técnico optó por él Por necesidad O porque simplemente Está probando variantes De cara al futuro Habrá que estar Atentos a su rendimiento Así forman hoy Ambos equipos Bueno la mueve Liverpool Empieza el partido Liverpool y Peñarol La verdad que nunca jugué En este estadio Este es el estadio de Liverpool Liverpool jugando Como local Y una cosa que no les dije Es que no cambié Los números Es decir No cambié los dorsales Voy a cambiar Para el próximo partido Me parece que Cristian Rodríguez Está jugando con la 8 Y Maxi Rodríguez Está jugando con la 7 Ojo ahí está El primero de Peñarol El cebolla Gol del cebolla Rodríguez Gol de cabeza Gol del cebolla Cinco minutos del partido Liverpool perdiendo 1 a 0 en casa El cebolla Rodríguez Jugando con la número 8 Estrenando con gol 1 a 0 Peñarol Ya se perfila Como figura Con ese gol Que jugada Ahí está el segundo De Peñarol Gol ¿Quién si no? Gol de Junior Ayas Que ahora está En talleres De Argentina Pelotazo de Cristian Rodríguez Me parece La domina de pecho El gol anterior No lo vieron Porque lo corté Probablemente En edición Digo el replay Bonita jugada De Peñarol Pasa de Cristian Rodríguez Y la manda a guardar Juniarias 2 a 0 Pierde Liverpool En el primer tiempo Y la verdad Hay equipo Peñarol tiene equipo Para poder ganar La Copa Brimstone Libertadores Tenemos un partido Muy importante Contra el Atlético Nacional Nada más y nada menos Que el Atlético Nacional Así que bueno Vamos con todo Se termina el primer tiempo Pierde Liverpool 2 a 0 Para Peñarol Empieza el segundo tiempo Peñarol 2 Liverpool 0 Y destacar Que necesito Un medio campo ¿Por qué necesito Un medio campo? Porque bueno Al vender a Novik A Hernán Novik Estoy poniendo A Marcel Novik Y no me llama mucho La atención Marcel Novik Así que necesito Un medio campo Y destacar una cosa Que este estadio Tiene un bug ¿Por qué digo un bug? Porque al jugar Al estar a la parte de abajo Aparecen los árboles Que están en el estadio Y te tapa un poco La pantalla No se ve un carajo Cuando estás en esa parte Directamente no se ve nada Y la cámara En vez de enfocar El partido Enfoca los árboles La verdad Tiene un bug Este estadio Pero bueno Es lo que hay para jugar Se termina el segundo tiempo 2 a 0 Peñarol Y Formiliano Está con la 10 Es capitán Y está con la 10 La verdad Tiene una moral impresionante Pero Formiliano Obviamente le voy a sacar la 10 No están con los números reales Así que bueno Se termina el partido 2 a 0 Para Peñarol Ahí ven los resultados De la segunda jornada No De la tercera jornada Del campeonato uruguayo La segunda fase Que es el campeonato Clausura Peñarol le gana 2 a 0 A Liverpool Nacional le gana 2 a 0 también A Juventud y Las Piedras No les voy a decir Todos los resultados Lo están viendo en pantalla Así que bueno Vamos a la tabla De posiciones Peñarol se encuentra En solitario Otra vez En la apertura Lo ganamos Y en Clausura Vamos por el mismo camino 9 puntos Ganamos los 3 partidos Estamos primero Nacional junto a Plaza Colonia Con 7 puntos Están segundos Bueno Nacional segundo Y Plaza Colonia tercero Y Juventud y Las Piedras Cuarto Con 6 puntos Y tenemos un partido De visitante Entre el Atlético Nacional Bajó un punto De espíritu de equipo Tenemos 95 Pero voy a dejar Para el próximo episodio Y muchos se van a preguntar El próximo episodio Que vas a jugar Un partido solo Si voy a jugar Simplemente un partido Ya que estuve con el tema De los fichajes Les pido disculpas Si el video es un poco corto Pero en lo que hay Voy a intentar subir Esta serie un poco más Seguido al canal Ya que subo Un episodio por mes Más o menos Tenemos 95 de espíritu de equipo Como les dije Bajamos un punto Así que bueno No tengo más nada que decirles Si les gustó el video No olviden de ayudarme Con un like Compartir con sus amigos Agregar su favorito Vuelvo con la Liga Master Con Peñador En Pro-Hiton Soccer 2016 Así que bueno Ahora si no tengo más nada que decirles Nos vemos en el próximo video Un abrazo Chau 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 Chau